¿Qué es la constitución de la sociedad española? La cultura hegemónica, que es bastante peligrosa por cierto, pues se ha roto. Se ha roto porque la sociedad española la ha roto. ¿Y qué ocurre? Que ahora tienen que sustituir la cultura de la hegemonía por la cultura del pacto. Y no están acostumbrados. Y el subconsciente les arrastra. Y en vez de pactar, que implica renuncia a parte de tus posiciones, lo que están haciendo es imponer para seguir instalado. Mientras los políticos actuales no renuncien a la cultura hegemónica y se instalen de verdad en lo que es la cultura de pacto, tendremos bloqueo. No, bueno, para mí Pedro Sánchez, independientemente que no conozco su... qué es lo que tiene en la cabeza desde el punto de vista intelectual. Pero me pareció una persona que supe actuar con coherencia, fue valiente, se enfrentó al sistema del propio Partido Socialista, lo cual no era nada fácil. Y después consiguió una moción de censura y luego ganaron las elecciones, ¿no? Estos son hechos, son hechos. Otra cosa es lo que tenga la cabeza. Pero ya te digo una cosa. Cuando todo el mundo decía nada, es imposible que vuelva a ser secretario general del Partido Socialista, yo que presentía que el rumor de la sociedad iba por alguien que ganara el sistema, empecé a hacer apostas. Y yo te apuesto lo que quieras a que Pedro Sánchez dé secretario general del Partido Socialista. O sea, tú no tienes ni idea, hombre, por Dios, ¿cómo? Pero, hombre, si está Felipe González, si está este, si está el otro, va a ganar. Y algunas de las cuales ya las he cobrado ya las apuestas, otras todavía no me las han pagado. Yo creo que no, yo creo que esos son arrastres del pasado. Es decir, para tener un pensamiento de izquierda no hace falta ir con pantalones rotos y vivir bajo un puente, ¿no? Yo creo que eso no tiene nada que ver. A mí me parece muy bien. Lo que sería una contradicción es que criticara a las personas que tienen un chalet parecido al suyo y que las insultara como consecuencia de eso. No, no, a mí no me parece una contradicción. Es más, si me apuras, me ofrece garantía que un señor que tiene un planteamiento de izquierda, en algunas ocasiones cercano al comunismo, se instale en una casa estupenda, pues me da mucha más tranquilidad que si yo fuera a vivir bajo un puente, ¿no? Pues entonces quiere decir que yo puedo vivir bastante más tranquilo, ¿no? Final.